Tu cuerpo te lo agradece si vas al gimnasio o practicas algún deporte. Hay que sacar tiempo para eso, porque los resultados son positivos. Vamos a continuar con el programa. Es el momento de darle paso a Wendy Méndez con Cocina Inteligente para que el deportista y ustedes coman sanamente. Gracias por siempre estar con nosotros, Wendy. Hola, Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Parece que el fin de semana lo pasaste de maravilla. Sí, para que sepas. Y cociné, mira, tú no te imaginas, cociné muchísimo. Y señores, a la dirección mía, entren ahorita para que vean todos esos platos deliciosos y saludables que ustedes van a ver en mi Instagram, igual que el Twitter, vamos a empezar diciendo eso. Pero te cuento, Reyes, que este fin de semana, como te dije, yo comí delicioso porque yo hice cosas sencillas algunas, otras más elaboradas, pero en realidad todo me queda como, yo lo hago como ya muy rápido, ¿no? Porque siempre va a ser en base a una alimentación sana. Uno puede romper a veces un día, como yo digo. Y para que ustedes puedan romper y de una manera, pues, práctica y sana con algo delicioso, hoy seguimos con el tema de las parrilladas. Tú sabes que el fin de semana recibí varios correos. A la dirección, no Reyes Guzmán o Gmail, sino a la dirección de Variedad TV, la que siempre colocamos aquí en pantalla, VariedadTV, rd, arroba, gmail.com. Muchas personas hablaban de que, caramba, es verdad lo que ustedes decían. Sí, tú me mandaste un acuerdo de eso. La gran calidad de una parrillada, pero también, lo que yo también expresaba, de el encuentro entre amigos y entre familia cuando se hace una parrillada. Entonces, hoy el tema va a continuar para complacerlo a todos ustedes. Claro, claro, así es. Y mira, justamente con el tema que tú hablas de familiar, por eso es que estuvimos hablando en el primer programa que hicimos de la parrillada, de que a muchas, perdón, a los argentinos, en este caso particular, no creen mucho en las parrilladas que hacemos por acá ni en los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Hay una gran diferencia. Por ejemplo, aquí en este país, nosotros hacemos las parrilladas. Ponemos nuestro barbecue, ¿verdad? Nuestra parrilla y entonces, normalmente, lo que agregamos a esta parrillada son chuletas, alitas de pollo o muslitos de pollo, salchichas y este tipo de cosas. Y a veces, uno que otro corte de carne de res. No siempre acompañamos la parrillada con la carne de res o con la carne de cerdo. En los Estados Unidos, lo que se hace mucho en las parrilladas son los hamburgers y los hot dogs. Entonces, por eso es que los argentinos dicen que esto no es parrillada, porque realmente ellos utilizan buenos cortes de carne, cortes de primera de carne. O sea que, te cuento que el churrasco, ellos ni lo hacen ni lo ven, ellos no consumen eso. Y es, señores, un ceremonial. Quien está haciendo la parrilla, ahí es la única persona encargada, ahí no va nadie a parársele al lado, a quitarle una alita, a posarle una brochita, como hacemos aquí. Dime a qué sabe eso. Dime a qué sabe eso, lo pruebe y vuelve y lo tira. Entonces, ese es el punto que les estaba hablando en el otro programa, de por qué los argentinos no creen mucho en las parrilladas que hacemos nosotros, porque la verdad es que solamente en común tienen el elemento del barbecue o la parrilla. Luego, no tienen más elementos en común, muchas veces ni siquiera el tipo de carne. La cocción es completamente diferente. Pero vamos a buscar el lado bueno, ¿verdad? Eso es verdad. Eso es un momento interesante para compartir con familias y amigos y también para disfrutar en ese momento de la naturaleza, del aire libre. Lo que siempre recuerden es apagar bien el fuego cuando terminen y todo lo que es basura, si están ya en un lugar público, pues recogerla, no dejar desperdicios. Tú sabes que a propósito de eso, Wendy, el sábado le dije yo a Reimo, Reimo, mira, ahí en El Mirador, la familia, cuando no era peligroso de noche, venían familia aquí, familia allí en todos los lados y hacían parrilladas, llevaban todas estas cosas de noche en El Mirador. Eso era un encuentro bellísimo, óyeme, y era una maravilla. Cuando eso no estaban en la mayoría de esos edificios. No, no, yo me estoy dando cuenta que yo soy más joven de lo que yo me imaginaba. No, porque yo no tenía idea de eso. Ay, pero eso era un palo, pero ya el peligro, todo lo que es ya la consecuencia de la delincuencia limita un poquito estos encuentros y la gente a veces va los fines de semana, pero de día, y lleva su barbecue, de día lo están haciendo. Exactamente. De día se hacen parrilladas y siempre que usted pueda, como hemos dicho, usted lo puede hacer o en un lugar al aire libre, en un lugar público, o hasta en su propia casa. Y si usted vive en apartamento, trate de buscar, pues, algún momento, o sea, algún día designado o algún lugar designado para tales fines. Y si usted nunca ha hecho una parrillada, escuche lo que le vamos a decir aquí en Cocina Inteligente. Usted verá qué fácil. Lo primero es que trate siempre de tener algunas guarniciones, como los vegetales frescos, para acompañar su ensalada. O sea, todo lo que viene del huerto, los tomaticos, las lechugas, trate de tenerlo siempre ya lavado, seco y tenerlo refrigerado y usted lo saque en el momento ya que vaya, pues, a servir las carnes de la parrilla. Aparte de eso, hablamos también en estos días de unas cuantas guarniciones, sobre todo de los vegetales, que también son muy buenos hechos en la parrilla. Entonces, ahora vamos hoy a entrar de una vez con las imágenes de las carnes. Por lo que Reyes casi me hizo una huelga en el programa pasado, porque nada más veía vegetales y no veía carnes. No, 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 pero también, mira, muchos deportistas me escribieron, muchos atletas también, hablando de la fusión de vegetales, pero también con las carnes. Claro, es que casi todo lo podemos hacer a la parrilla, Reyes. Mira, una mazorca, una cebolla, el zucchini, la berenjena, todo eso. Pero, en fin, hoy vamos a irnos directamente al punto de las carnes. Aquí tenemos unas imágenes de una parrilla, ustedes ven la brasa ahí encendida. Entonces, estuvimos hablando, vamos a dar un poquito de mención a lo que no debemos de hacer en las parrilladas en este tema, ¿no? En este caso, ustedes ven las carnes directamente ahí en la brasa. ¿Qué pasa, Reyes? Que este es el tema que no es saludable. La carne, si la vemos, sí, claro, es deliciosa y todo el mundo quisiera comerse una carnita y uno que otro día lo podemos hacer. Sin embargo, si usted es de las personas que acostumbra hacer parrilladas, esta no es la mejor técnica, porque aquí tenemos la carne directamente a la brasa y vemos que ya está muy marcada, inclusive estos son unos pedazos de chuleta que tienen toda la grasa. Entonces, cuando le agregamos la grasa, cuando le agregamos que esa misma grasa se ha caramelizado y he hecho una costra gorda, negra, eso es muy nocivo, ¿no? Pues para nosotros, o sea que estas imágenes las traen, en este caso estoy hablando de las cosas que debemos de evitar. Cuando nosotros hablamos, vamos a hacer una parte, cuando hablamos del sellado de las carnes, para que no crean que yo estoy diciendo que no sellen las carnes, no. Las carnes es muy importante sellarlas, inclusive no solo en la parrilla, sino cuando usted está trabajando en una estufa o cuando inclusive la va a llevar al horno, que es el sellado de carnes. Usted coge su corte de carne, la lleva o a la sartén o a la parrilla y le da un golpe de calor por aproximadamente hasta 30 segundos dependiendo del, dependiendo del grosor de la carne. Desde 30 segundos puede ser hasta 3 minutos, dependiendo del grosor de la carne. Entonces, sellar es usted darle un golpe de calor. Cuando usted le da un golpe de calor y ahí se cambia de temperatura, la carne va a formar una costra, no quemada, pero si se va a poner más durita. Cuando usted la voltea para sellarla del otro lado, el lado opuesto también se va a sellar. Entonces, ¿qué va a hacer esta costra? Va a proteger todos estos líquidos de la carne y van a evitar que se salgan y que la carne quede seca. O sea que si usted la sella correctamente, la carne le va a quedar muy jugosa, muy deliciosa. Entonces, una cosa es sellar y otra es que dejemos las carnes, como estamos viendo acá y vamos a ver otra imagen, que ya la carne tiene y se está quemando. Mira, Reyes, esto es un ejemplo muy normal de las parrillas que se hacen. Aquí están los chorizos, la morcilla, hay inclusive el tocineta, hay una parte de una tira de asado. Ay, que a mí me encanta, te lo cuento, a mí me encanta la tira de asado y también está la carne. Todos estos son los cortes que usualmente se trabajan a la parrilla. Tú sabes, Wendy, a veces amigos preguntan y mucho más con el programa del viernes y van a preguntar también con este de hoy, del miércoles pasado, perdón, con este de hoy, y es que mientras con la parte donde se agarra la carne para no ponerle directamente la mano, porque eso es antihigiénico y está caliente, ¿se le puede dar vuelta constantemente y entonces no llega a quemarse? No, no, no. Excelente pregunta. Esos son uno de los fallos que normalmente hacemos en la parrilla. ¿Le vivimos dando vuelta a la carne? Eso es lo que critican mucho a los argentinos, porque ¿para qué tanta vuelta le dan a la carne? Sí, sí, eso es lo que pasa. Esa es una de las críticas y la otra es la brochita con las salsas aquellas. No hay que darle muchas vueltas, ya le hablamos del sellado, dependiendo del corte que usted tenga y dependiendo de su gusto. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la carne de res, usted lo puede hacer desde simplemente la carne sellada, como yo te he dicho que a mí me gusta, con su sangrita bien buena. A mí tres cuartos, a mí tres cuartos. Puede ser un cuarto, puede ser medio, puede ser tres cuartos y puede ser también bien cocida. Si es una carne de pollo, si es una carne de cerdo, entonces la carne debe de estar bien cocida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos sellando la carne, ya le dije, dependiendo del grosor, puede ser entre 30 segundos hasta tres minutos, dependiendo del grosor de la carne, ¿no? Entonces, usted la voltea y si usted quiere luego ya de que esté sellada de ambos lados, simplemente para darle más cocción, la puede voltear una sola vez. Pero la carne no hay que estarla volteando. Asegúrese de que tenga las marcas de la parrilla que le dan, aparte de que se ven bien bonita, pues un sabor también muy, muy bueno. Pero en realidad no hay que estarla volteando. En el caso del pollo, lo ideal, Reyes, es que el pollo, cuando se ponga en la parrilla, pues se ponga, si usted tiene de esas parrillas que tiene dos pisos o tres pisos, usted lo ponga siempre o arriba, dependiendo si ya el piso de abajo está completamente lleno, y usted lo tape y usted va a dejar que se cocine bien. Luego de que ya esté cocinado, bien cocinado el pollo, uno se va a dar cuenta porque son piezas de pollo. Y si no está cocinado, por algún lado va a empezar a salir esos jugos y esa sangre que es desagradable y también he dicho que no es buena para la salud. Queda muy blanco. No blanco, el problema no es el color, el problema es que nos puede dar salmonella, el problema es que podemos con una bacteria si el pollo no está bien cocinado. Y nosotros que estamos orientando a los televidentes y a los deportistas, no podemos tampoco permitir esto. Bien cocido, bien cocido. Entonces usted lo pone o lo pone en la parte de arriba o pone poco fuego, poca brasa y lo deja tapado. Ya cuando el pollo esté cocinado, entonces ahí usted sí le puede dar a la parrilla con más fuego para que quede bien doradito. Pero no antes, si lo hace antes, pues el pollo se le va a desbaratar, va a quedar quemado por fuera y crudo por dentro. Bueno, los deportistas lo saben ya, entonces tenemos que tener cuidado, nuestro televidente es igual y nuestra familia que está en sintonía mucho más. Seguimos entonces con otra imagen. Vamos a ver acá. Mira, acá tenemos, como tú estás viendo, ya esta es una parrilla profesional de un restaurante, un asadero que ya están, ya tú sabes que son grandísimos. Entonces en esta parte de arriba, como ustedes pueden ver, aquí estamos trabajando con algunos vegetales y con algunos cortes más sencillos, como los cortes de hamburgues o unos cortes simples de carne. Eso para que vean que esta parte de arriba para la parrilla es la que debe de aprovecharse para estos cortes finos o estos cortes ya, o estas piezas que tienen huesos o estos vegetales, para que no se le vayan a desbaratar. Nunca se ponen de una vez sobre este fuego. Vamos a ver otra imagen acá, que también hay otros tips más. Mira, Reyes, aquí, esta imagen me gusta mucho por dos razones. La primera es la que voy a hablar, que es de los pinchos, que son estas brochetas, que son estos palitos que en la parrilla usted la puede comprar o viene con su juego de barbecue, que son de metal, o bien los que son también de bambú, que usted lo puede utilizar. Cuando usted vaya a llevarlos a la parrilla, asegúrese antes de tenerlo sumergido en agua por un ratito. ¿Tú sabes por qué, Reyes? Porque si no, cuando lo llevamos a la parrilla, los palitos de bambú cogen fuego, se queman. Normalmente ellos están preparados para que no cojan fuego tan fácil, pero como quiera se pueden quemar. Si usted los tiene sumergidos en agua, por un rato pues va a ser muchísimo mejor. Entonces, ¿por qué me gusta a mí este tema de los pinchos, de las brochetas? Porque en este caso, para hacer las parrilladas más saludables, pues tenemos ya nuestros cortes o de la pechuga de pollo o de los camarones. Tú sabes que Nadal tiene una casa aquí en el país, entonces me escribieron también, gente que está cerca, que hace una parrillada muy rica. Entonces, como a los españoles le encantan todo lo que es picante, a veces llevan ahí todas sus cositas picantes. Vean, Carlos, ella no ahora. No. Bueno, pues lo está celebrando, entonces descansar con una buena parrillada. Que venga, que venga, que venga. Y vamos a ver si le llevamos una nosotros también. Sí, claro que sí. Al estilo ya más dominicano, no tan española. Claro, al estilo dominicano. Entonces, te contaba que me gusta mucho el tema de, como le llamamos aquí, los pinchos, porque ahí usted puede enganchar ya sean bien los vegetales o los cortes de carne, haciéndolos de esta forma, más saludable, eliminando las grasas y los huesos más prácticos, mucho más rápido. Aprovechamos con la boca agua y nos vamos a la pausa. Regresamos. Esto es Cocina Inteligente para que el deportista y ustedes coman sanamente. Volvemos. Número Building with the